Ana Mable es natural de Puerto Maldonado, es técnico, es guía oficial de turismo del CENATI, también es licenciada de ecoturismo, graduada en la Universidad Amazónica de Madre de Dios, de la UNAMAD. Ella cuenta con la especialidad de marketing de la Universidad Ricardo Palma, además cuenta con una maestría en ecología y gestión ambiental de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Ella actualmente es CEO, gerente general y fundadora del grupo AMABLE, SAC, donde combina el turismo, temas ambientales, marketing, ciclismo de aventura, video y la fotografía. Desde el año 2016 es parte de Jack Amar Club, actualmente es directora de innovación y gestión estratégica en Perú e inició el año 2020 el programa ambiental de mujeres pajareras en Perú y Bolivia, donde se desempeña como coordinadora. Ana, a través de la fotografía de sus viajes, capta la vida silvestre, la cultura en su estado natural, buscando inspirar el deseo de protegerla, difundir su importancia y oportunidades de conservación de manera sostenible. Ahí está, ¿se puede ver? Sí, Ana, sí se ve perfectamente. Ok, voy a empezar. Ok, voy a empezar. Perdón, ahora sí, ¿verdad? Ah, sí, sí se ve. Buenas tardes a todas las señoritas estrella, gracias a Obvio y Bonita la exposición. Probablemente algunas cosas se repitan, ¿no? No sabía cómo llamarle a mi exposición, y bueno, le he puesto experiencias en fotografía cultural, silvestre, paisajística. Y esa es una fotografía ahí de portada en entrada al Parque Nacional del Mano, que fue el año pasado. Y bien, para empezar, yo siempre a veces me gusta saber más o menos en qué camino voy o a qué me estoy proyectando. Por ejemplo, hay perfiles de los fotógrafos, en ese caso fotógrafas, que asistí a una charla hace un tiempito atrás, y había unos perfiles profesionales, aficionados y principiantes, ¿no? Y los profesionales, bueno, por lo general son exigentes, informados con una buena técnica, conocimiento sobre las especies y lugares a fotografiar, ¿no? En el caso de fotografía de naturaleza. Un aficionado avanzado, mediadamente informado y con altas expectativas, puedo seguir aprendiendo. Y por lo general, conoce las especies que quiere fotografiar y investiga constantemente. Y un aficionado principiante, generalmente es poco informado, con técnica limitada y escaso conocimiento, ¿no? A veces, creo que todos pasamos por niveles y hemos empezado desde lo más básico, no ahora mucho tiempo atrás, y estamos en ese perfil del aprendizaje y la curiosidad, siempre. Este, quiero ver, ah, ok, ya. Voy a empezar con esta fotografía, esa blanco y negro. En mi caso, yo, este, a mí me gusta tomar fotografías de rostro, ¿no? Fotografías culturales, si puedo ir con dos o tres lentes cortos del objetivo, lo puedo hacer y me gusta tomar de todo lo que puedo encontrar. Entonces, he empezado con los slider de fotografías de rostros y a blanco y negro. Me gustan mucho las fotografías a blanco y negro. A veces las tomo directamente de la cámara y otra la hago en la edición, ¿no? En la edición de Photoshop, por ejemplo. Esa foto, este, de este señor fue tomada en Cosmopata. Es la segunda vez que fui para, por la zona donde él estaba, recién pude tomarlo, porque la primera vez no, no quiso. Obviamente, estas fotos que son callejeras o fotos de rostros, es muy difícil a veces tomarla. La gente no quiere, obviamente, ¿no? Hay que pedir permiso. Y ese fue el rostro del señor cuando me dijo, ya, está bien, puedes tomarme la foto. Y así fue. La segunda es también un rostro de un niño. Esta fotografía tiene alrededor de cuatro años, ¿verdad? Fue tomada en la carretera interoceánica, en Tambopata. Cuando mis amigos íbamos por, en bicicletas, era una ruta hasta la frontera. El niño curioso, en un descanso que teníamos en ruta, se acercó a mirar la bicicleta, ¿no? Tres o cuatro años, probablemente, de una comunidad cerca de la carretera. Entonces, aproveché ese momento para captar el rostro del niño. Pueden ver ahí su mirada justo en el lente. Este, este, el rostro un poquito sucio, ¿no? Tal cual, mi niño. Este, este fue tomado con, me parece que puede ser con 100, 105 milímetros, no me acuerdo. Porque en el transcurso de los años he ido cambiando, he ido, he empezado con cámaras básicas, hasta, hasta, ¿no? Y todo, siempre nos ha pasado a todos eso, ¿no? Cambiamos, mejoramos. Esta es otra foto, blanco y negro, también de un niño. Desde, fue tomado a la orilla del río, a las piedras. Desde el río hasta una tiendita que estaba ahí cerca. Como pueden ver acá atrás, es una tienda. Y el niño estaba muy curioso, mirando a la gente que se subía al bote, ¿no? Y ahí puede estar su rostro del niño. En un puerto, le userna, en Madre de Dios. Esta foto a mí me gusta mucho, también me da mucha tristeza. Cacta la realidad de las comunidades nativas, ¿no? Esta foto fue tomada en el Parque Nacional del Mano. Y este lugar donde, acá, es el lugar donde duermen las niñas. Son dos gemelitas, hace dos años, más o menos. Tenían cinco años en ese momento. Y pertenecían, pertenecían a una familia de siete hermanitos. Ahora les voy a mostrar la familia completa, que está acá. Fue en la comunidad del Maizal, dentro del Parque del Mano. Como a una hora del centro de estación Coyacayo. Ahí faltan más niños, pero es la señora que me invitó a pasar la tarde ahí en su casa. En el entablado. En una temporada que estaba haciendo trabajo, conectando datos por allá. Y en una tarde libre, estaba tomando fotos por trochas. Encontré a la señora. Ella sí hablaba castellano. Los niños no me entendían. Hablaban, este, jarambo. Este, perdón, machi. Machi y en la hablaban. Y esta fue una foto muy bonita. Ahora deben tener como siete años las gemelitas. Entonces, es una foto que refleja la realidad de nuestros pueblos indígenas. Por ejemplo, en el Parque Nacional del Mano. Esta también es, también del parque, pero es ya en otra comunidad nativa, ¿no? Que se llama Cacautal. Un poco más arriba. Todo se accede por río. Y es una niña que pasaba por ahí, ¿no? Y yo solo dije, hola. Y ella me miró y se fue. Entonces, en ese momento aproveché para tomarlo en una foto. Probablemente sea su hermanito el que tiene en brazos. Esta ya es en la parte andina. Es en la parte de Ollantaytambo. En una caminata que tuve. La señora estaba en ruta. Este, paseando sus animales. Y también le pedí, le pedí que, por favor, le podía tomar una foto. Y me dijo que sí. Entonces, puede captar su sonrisa en ese momento. Seguimos con la parte de blanco y negro. Y es el acceso a Chiquequirao. Cuando estaba entrando. Por el acceso a Cusco. Y es un arriero. Un arriero regresando de hacer toda la caminata de Chiquequirao. Hace como dos años. Y esta fotografía fue tomada con el lente de 600 milímetros. Es el nevado La Verónica. En el Abra, Málaga. Creo que con un lente pequeño no podía haber captado ese copo de nieve que pueden ver ahí. Entonces, a ese. Y hacía, estaba alrededor de 4200 metros de altura. Entonces, bastante frío. Y hay que, las manos congeladas. También es un poco, a veces difícil. Depende de la condición donde te encuentres. Esta foto también es en Ollantaytambo. Recuerdo que esa vez era una caminata de amigos que estábamos yendo a tomar fotos. Y yo fui la única que me paré a tomar. Y tomé varias tomas. A mí me gusta mucho porque es como un pequeño paraíso. No, nieve, cerros y el arbolito. Entonces, fue tomada, de hecho fue tomada con 18.55 milímetros, me parece, en ese tiempo. Este es un paisaje de Argentina. Hace dos años que pude visitar. Es una zona que se llama, este, una zona de ruta de bicicletas. Y está ligado a siete lagos, en la zona de Bariloche, al sur de Argentina. Entonces, esta escena era como estar en la película de Frosé, ¿no? Turquesa y todo. Muy, muy bonito paisaje. Entonces, por eso le puse ahora para mostrarles. Este es otro paisaje. Este es un efecto de la cámara. Esa vez también era un 55 milímetros. Este, es una ruta de bicicleta que también me gusta esa parte. Solo coloqué las bicicletas y fue, ¿no? Y luego el paisaje ya estaba ahí, estaba listo para la toma. Quise tocar algo de teoría un poco para tener en contexto. A veces cuando estamos empezando a tomar fotografías o cuando queremos comprarnos nuestro primer equipo, pasa que no sabemos por qué inclinarnos, ¿no? Qué tipo de cámara, qué marca, qué lente. Y si queremos o no usar la parte de estabilización. Me refiero a los trípodes o monopies o monopoles. Entonces, por ejemplo, yo solo uso ahorita Canon. Yo no sabría mucho hablar de Nikon, ¿no? De Sony. Yo más me he inclinado a la parte de Canon. Pero, por ejemplo, hay que tener ideas cuando queremos comprarnos. De tenerla, saber qué gamas de cámaras existen. Por ejemplo, yo escogí Canon esa vez. ¿Por qué lo escogí? Porque me parece que graba muy buenos videos. Que también hago esa parte. Entonces, por eso que ya ahora solo Canon, Canon. En la parte de los cuerpos, ¿no? Porque también tengo lentes que son Sigma, ¿no? Pueden ser otros. O Tanrum también. Y en los lentes también hay que tener la idea qué es lo que vamos a querer fotografiar, ¿no? Por ejemplo, como hablaba Estrella, si queremos tomar macrofotografía, necesitamos lentes 24 milímetros, 50 milímetros. Entonces, si queremos tomar aves, solo de un 300 en adelante va a ayudar, ¿no? Puede ser, no sé, Sigma, Canon. Va a depender mucho de qué es lo que quieras tomar. Y la estabilización es los trípodes. Los trípodes que algunos lo usan, otros no. En mi caso, yo necesito un trípode porque a veces mi mochila misma puede pesar entre 12 y 13 kilos de todas las cositas que llevo a campo. y necesito descansar el hombro, necesito que el lente esté sobre el trípode, ¿no? Pero he visto amigos que salen con nosotros, ¿no? Que no necesitan trípode, ¿no? Están solamente acá llevando y es habilidades que cada uno tiene y cómo se sienten cómodos. Pero en el caso de mí, necesito un trípode para hacer videos para que la foto no me salga movida, ¿no? Es como, es mi estilo, algo así. Y acá podemos ver tipos de lentes, por ejemplo. Un 600 milímetros de Canon. Ese es un fijo, ¿no? Carísimo. No sé. Y un 150-600, que es el que yo tengo un Sigma. Un Sigma que estoy usando actualmente. El modelo es contemporáneo. Contemporáneo. Pesa, ¿sí? Tienes un peso, pero vale la pena porque es algo que te gusta y es el sacrificio que tienes, ¿no? Pero está bien, está bien. Para mí está bien. También puedes usar uno de 100 y 400 milímetros de Sigma. El Sigma es compatible con Nikon, con Canon. Eso tiene que también tener mucho, tiene que tener mucho que ver al momento de comprarte, si es compatible. Porque a veces queremos comprar un cuerpo, porque me refiero en las cámaras Reflex, ¿no? Compras un cuerpo, tiene que ser compatible con tu cámara. Y ahí una de 300 milímetros de Canon, que también la uso. Bueno, ahora ya no la estoy usando porque reemplaza la 600 de Sigma. Y el tema de los cuerpos, por ejemplo, yo uso dos ahora, una 7D Mark II y una 90D Reflex. Tienen su peso, pero son todo terreno. Entonces, antes usaba solo una y tenía que estar cambiando los lentes. Y hasta eso se me iba el ave, se me iba, no sé, un paisaje. Y hice un esfuerzo y pude comprarme otra. Entonces uso un lente pequeño, que es un 24-105 milímetros de Canon, que la uso con cualquiera de esas dos, dependiendo de dónde vaya. Y el otro cuerpo lo puedo usar con la 600 Sigma. Entonces, más esos, voy como muy pesada a veces. Va a depender del gusto de cada persona, ¿no? Me gusta tomar no solo las aves, también paisajes, insectos, florecitas, mariposas. Eso supongo que en el camino todos nos vamos encontrando. Me gusta tomar a personas también, ¿no? Y se requiere a veces tener registro en el caso de mi trabajo ahora. La estabilización es esta parte, ¿no? Por ejemplo, este es un muy bueno efecto que en el momento espero tenerlo. Es el inbound, es el estabilizador, es la cabecita que gira entre 160 grados para poder tomar una buena foto. Por ejemplo, cuando tomas, no sé, un tucán sobre la copa de los árboles, y es casi imposible a veces que gire todo el lente porque no es el adecuado en ese sentido. Yo uso esta que está acá, a la derecha, un trípode con rótula, que son estas cabecitas. Y también hay diferentes tipos de cabecitas, ¿no? Y yo uso esta que es una de Bortel, que está bien, estoy conforme. Es bastante estable, duro, para el peso que llevo. De hecho, hay que pensar mucho en que si vas a usar un trípode o un monopié, que sea estable para el equipo que lo vas a poner encima. Porque, bueno, te ha costado tanto, son equipos caros, o has invertido todos tus ahorros para que se caiga, ¿no? O no sea estable, ¿no? Entonces, es necesario tener un buen estabilizador. Bueno, acá tenemos una foto de campo acá en el programa, en el Aura, y ahí podemos ver, mira, ahí está este Neibud y tiene un monopié en su cámara. Y aquí estoy yo, que estoy usando el trípode de rótula. Bueno, y también está el telescopio que está al fondo, ¿no? En el medio. Son diferentes formas de gustos y comodidades de las personas, ¿no? Y es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Saber, ¿no? Y esta es otra fotografía que fue tomada en el Parque del Mano. En la Reserva de Biosfera del Mano, perdón. En un curso del 2019, de Yacama Club. Y aquí podemos ver, ¿no? Ahí había fotógrafos, pajareros, había de todo un poco muy bonito ese año. Solamente en esta foto, que puedo dar el ejemplo, hay un monopié y probablemente se hace a una 400, no estoy segura de cuánto es el lente. También hay un gimbal, que ahí lo tiene Yeren, bastante bien, ¿no? Gira como en 360. Y tenemos acá un trípode de rótula. Ese sí es un 600 de Sigma. Entonces, solo para poder... Para poder, cuando vayamos a campo, siempre estar observando, ¿no? Y aprender a nuestros compañeros. Y algo de teoría más es... A veces tenemos todos estos equipos, ¿no? Y ahorramos y invertimos en un hobby que no es bastante barato. Y la realidad es otra. Que a veces vamos a algún lugar y los ambientes donde podamos visitar son desconocidos, ¿no? Como una foto acá. Son ambientes que requieren nuevas técnicas. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota de que cuando estuve en Loreto, cuando fui a la reserva, ahí con las chicas, yo no pude tomar ni una foto buena en el bosque de Varillal dentro. Porque estaba oscuro. Yo nunca había visto el bosque de Varillal, ¿no? En vivo. Tampoco podíamos usar el telescopio porque estaba... Era tan tupido el bosque que mi cámara, mi lente, no me servía mucho. Todo era muy rápido. Era más sonido. Entonces, ahí me he sentido un poco frustrada porque no he captado lo que quería, ¿no? De esencia. Entonces, son ambientes desconocidos donde vas primera vez, pero creo que si irían más veces ya sabrías cómo actuar, ¿no? Ya no llevar tantas cosas, ¿no? Llevar, no sé, otro tipo de lente, ¿no? Y estar más preparada. Esa es la realidad a veces que sucede. Bueno, la técnica insuficiente a veces sucede cuando no... Bueno, estamos en continuo aprendizaje. Y es, por ejemplo, tomarle una foto a los picaflores, ¿no? A los colibríes es bastante... Son bastante rápidos. Hay que tener buena técnica, estar ya con el dedo ahí, ¿no? O programarlo en manual y ráfaga. No son fáciles, ¿no? Es una técnica insuficiente. A veces exceden las habilidades de cualquier fotógrafo, ¿no? A un gallito de la roca. Yo no tengo ninguna foto de gallito de la roca buena, digamos. De las veces que he entrado al parque de mando no he podido. Y siempre están camuflados, ¿no? Entonces, ese es... A veces solamente te va a enseñar eso a la práctica, ¿no? La práctica. Y el otro es el equipo no adecuado. Algunos equipos que probablemente se usaba... Yo usaba antes, eran muy básicos. Y quería tomar, no sé, a un cóndor en Arequipa. Y tenía un lente muy pequeño y, bueno, nunca me sentía frustrada. Y esos producen frustración en el caso de... Va a depender de qué quieras tomar. Entonces, en ese sentido, tienes que comprarte tus equipos, ¿no? Porque si no, te sientes frustrada, ¿no? Bien, ahora voy a pasar a una compilación de fotografías. Esta es una filomedusa, no sé la especie completa, si después alguien me dice. Fue tomada en la noche, puse flash para esa vez y esta fue la captura, ¿no? De esta ranita. Este también fue... Estaba muy cerca, el caimán negro, en el Lago Sandoval, en Tampopata, en una visita al lago. Si han ido al Lago Sandoval, yo creo que muchas, a veces pasa un caimán negro, pasa... A veces ni te das cuenta, ¿no? Y solo hay que estar mirando para todos lados, ¿no? Y tuve la suerte de captar eso de muy cerca. Bien, este trío perfecto son los sulamencos, que fue tomado en una salida acá en la laguna de Guaipo cuando fuimos con el programa, ¿no? Nos quedamos como dos horas tomando todas las chicas fotos porque estaban muy quietas. Yo no había visto tan... A ver, me parece que eran siete individuos. Yo no había visto tantas en un solo lugar y por tanto tiempo. Entonces aproveché para tomar fotos, videos, blanco y negro, de todas las formas y colores, ¿no? Y esta me gusta mucho y más porque estaba en blanco y negro. Este es del mismo grupo que fue tomado también en la laguna, ¿no? Y es la parejita. La parejita... Me parece que son inmaduros aún. Igual esta me gusta mucho también, ¿no? Este es el tucán o tucancillo esmeralda. Esta foto es bastante curiosa porque la tomamos el año pasado cuando entramos con el programa al mano. Estábamos caminando ya de regreso y de pronto nadie se había dado cuenta. De pronto vimos que había este nido y estaba ahí largo rato, ¿no? Como en cuarentena desde la puerta, algo así, desde la ventana de la casa. ¿No? Y fue bastante rápido. Le tomé una foto, grabé un video también de lo que salió del árbol. Y me gusta, ¿no? Es como que cuarentena desde casa, algo así. Acá hay un tema con los nombres científicos. Lo resaltado me parece que ya no. Y el segundo... El segundo es el nombre científico actual. Ha habido un cambio según el último reporte de Plenge de enero de este año. Entonces ahí lo pongo para que sepan las fuentes de este año. Este es un itibio, un grey putú, que fue tomado también en el sector de Guadalupe. Generalmente estas especies ya tienen donde percharse, ¿no? Y a veces las encuentran en la mañana y en la tarde. Y nos dijeron que estaba ahí, fuimos a buscarlo y todas las personas lo pudieron fotografiar, ¿no? Un máximo día ha habido videos y gracias a Dios todos pudimos verlo ese día y este fue lo que pude captar yo. Fue en la mañana y había mucho sol, ¿no? Estaba contra luz y bueno, ese es el resultado. Este es un camungo que lo tomé en el lago Machuasi dentro del del manu también, ¿no? Y ahí las especies están muy mansitas, ¿no? Puede ser, había tres individuos me parece, ¿no? Me gusta mucho el ojo, el ojo así con el iris este anaranjado y todo. Me gusta que cuando están, observen la lente, es como que están esperando una portada. Este es un pincha flor bigotudo. para esta fotografía este sí usé, usamos con mis amigas y yo entrando en el sector de Hanako un, este, por unos minutos el playback, ¿no? Y bueno, estaba asustado por la foto, por la foto que pueden, pueden ver. A ver, está. Luego, bueno, este es un ave bastante común en la selva, en una parte baja, la monaza anígrifo, pero este, me gusta mucho lo que se nota, está bien parchado, ¿no? Mirando de perfil, ¿no? Se le puede ver el pico, el pelaje y todo, ¿no? Entonces, era necesario mostrarlo hoy día. Este es una, este, Little Grau Taira en la dormilona enana, que también estuve, bueno, le he tomado, me parece, como 30 fotos y esta fue la mejor que quedó, ¿no? Porque se movía de costado y todo y tenía una muy bonita percha, entonces, hice el corte, entonces, ha quedado este, este es el resultado, ¿no? Me gusta mucho también por las patitas, se nota bastante su, su silueta. Este gordito es un colibrí gigante y fue una, una de las pocas fotos que tomé, esto fue en un jardín de picaflores, ¿ya? Alrededor hay muchos, muchos comederos y todo, pero está en una percha también, ¿no? Y las gotitas que están ahí es porque estaba lloviendo y se estaba acicalando, ¿no? Estaba que se movía y todo, ¿no? Y ese, bueno, me gusta mucho, se nota mucho su silueta y todo. Este es otro, la mayoría de los picaflores que les voy a mostrar han sido tomados dentro de jardines de picaflores, ¿no? Pero han sido tomados solo en las perchas, ¿no? Que son bastante rápidos, hay que tener mucha paciencia para esas fotos y ese es un metiste Good Star, es una estrellita, este, hermosa, ¿no? Para tomar hay que esperar, hay que esperar bastante tiempo, estar listo con la toma y esperar que te, que te mire. Mira lenta. Este es otra, una de mis favoritas isla coqueta, el macho, el rufus creste coqueta, también en el, en el sector del mano, en el, párdena y picaflores de inca amazonía. Igual, es muy pequeñito, ya es bien pequeñito, no sé, así será, los que la han visto conmigo van, es hermoso y pequeñito, entonces, tomarlo también es todo un reto, ¿no? Un trabajo. Este también fue tomado ahí mismo y es un, este, colibri de pecho castaño, ¿no? Este, igual en un árbol del mismo lugar, ¿no? Este es lo mismo. También, el aro que está atrás, me encanta, que, que, que le da otra, otro sentido a la fotografía, ¿no? y siempre es como que están mirando, mirando al, al lente. Y aquí, hay, este, este es un endémico de, de Cusco, es el barbudo montañés. Solo una foto, puede tomar, no es muy fácil, este, verlo. Siempre está revoloteando, pero muy difícil se percha. Pero en ese, esa vez, fue tomado en el puente o en butío, muy cerca a la laguna de Huacarpay, en Cusco. Entonces, luego hice un video también, ¿no? Porque es, ahí pueden ver, escuchar, perdón. ¿Qué es lo que se puede hacer? En ese sentido, yo en mi caso, en ese sentido, yo a veces tomo foto y hago video. Y para eso, en mi caso, yo cuando he comprado mi cámara, siempre he buscado que tenga esto. Esta ventanita me ayuda mucho para tomar fotos así, ¿no? Y hacer videos también. Y desde que he empezado mi hobby de tomar fotografías, he buscado esas. Esta es una cámara que ya no está operativa, es una Lumis, que es una de mis primeras camaritas que tenía. Y también tiene esto, ¿no? Quería que la reparen, pero no sea, ya está madurada, ¿no? Pero la tengo de recuerdo, ¿no? Como pisa papel o algo. Pero en ese caso, si alguna vez empiezan a comprarse sus cámaras, depende de ustedes, ¿no? Pero yo recomendaría que tenga esto, ¿no? Para grabar, para poder tener más facilidades. Puede ser el gusto de cada una. Sigamos con las fotografías. Y este es un tiránules, un diálogo, un tiránules. También fue tomado en la zona del mano, ¿no? Ahí pueden ver en percha. Y ahí no me gusta mucho tomar los espacios. Siempre hago el recorte después y eso ayuda a veces en el tipo de enfoque que hagas. Y ahora voy a mostrar algunas fotos en los comederos como recomendación. Por ejemplo, este es un comedero o un listo, ¿no? Las aves vienen y puedes tomar fotos. Pero si tomas la foto con este platanito que está ahí, entonces no... La calidad, bueno, es una foto. Se reconoce que es un blue neck teenager, pero no ayuda mucho porque está ahí, ¿no? O sea, a mí no me gustaría mostrar una foto así, es para la recomendación de si vamos a tomar fotos en comederos, que no se note el comedero. Por ejemplo, acá se nota que viene porque hay comida. Y acá también, ¿no? Pero en las anteriores fotos que mostré, por ejemplo, esas también son de comederos y no se nota. No te delata que la foto ha sido tomada, por ejemplo, en Jardines de Picaflores. Acá es lo mismo, por ejemplo. Acá es lo mismo y se nota también, ¿no? Que está con una botella ahí y tiene, no es una foto muy, muy, muy bonita, por ejemplo. Y... Ay, perdón. Este... Yo ya estoy acabando. Luego de poder publicar las fotos, a veces tenemos muchas fotos en nuestra memoria externa, en la computadora, ¿no? Y, este, ¿qué hacemos con las fotos? A mí me pasaba hace mucho eso, tomaba un montón de fotos, pero no las publicaba. No las publicaba. Entonces, yo recomiendo que desde el tiempo que tengan ustedes, de la dedicación que le den, y el gusto que pueden tener por la fotografía, publiquen sus fotos en las plataformas que ustedes deseen. Por ejemplo, Iber te da la oportunidad de subir tus fotos en tus registros, ¿no? Pones tu marca de agua con tu nombre y la subes. LinkedIn es la plataforma para profesional, por éxito, ¿no? Tienes que tener sí o sí un LinkedIn, porque ahí salto profesional, trabajos, cosas así. Facebook también es lo que les gusta publicar. Lean Naturalism es una plataforma de vida silvestre a nivel mundial muy conocida. Este es un pantallazo de lo que yo subo, por ejemplo. No son todas las fotos muy, muy buenas, pero puedes subir plantas, insectos, hasta un perrito he subido, ¿no? Un perrito doméstico. Y ayuda porque es una cadena de profesionales de vida silvestre. Muy bonito. Puedes tomar una foto y también el aplicativo te ayuda a reconocer qué es, ¿no? Si tomas una flor te dice qué familia es y también aprendes de eso. Y tengo un perfil en Instagram, un perfil público que se llama en Amable Foto. Me subo mis fotografías, ¿no? En general de lo que pueda tomar. Y un perfil en LinkedIn, si siempre es bueno para enterarse de noticias también a nivel mundial. Y si ya uno tiene más tiempo, más afición por lo que está haciendo, pues lo más recomendable es subir las fotos en una página web, ¿no? Yo tengo una página web de anamable.com, donde subo fotografías mías y también de los trabajos que hago, ¿no? Trabajo de marketing, de ecoturismo y cosas así. Es un poco marketearse y empezar un poco a mostrar el trabajo que uno hace. Bueno, y esa es la otra página de mi empresa, dupormable.org. Así que es básicamente eso, ¿no? Mostrar lo que estamos empezando a hacer. Y con esto termino. Para ser un fotógrafo tienes que hacer dos cosas, ¿no? Primero ser optimista de que uno aprende en el proceso y ser curioso. Ser curioso porque si es que tienes una cámara, un lente y no practicas, pues se te va a olvidar las cosas. Yo recomiendo que siempre estemos tomando fotos desde la ventana de la casa, desde el jardín, desde tomar rostros, enfocar, tomar a nuestros hermanitos, primitos, algo, o la mariposa que llega, no sé, en un día, no sé, a la casa. Escuchar, explorar, practiquemos más y más para poder aprender, ¿no? Creo que todos estamos en el proceso de aprender algo. Todos los hobbies que uno pueda tener requieren de inversión, requieren de gasto y requieren de mucho cuidado, paciencia y práctica. No solo en la fotografía, ¿no? A alguno le gusta tal deporte, es también... Si no practicas, pues uno se olvida. Es eso. Bueno, con eso ya acabo, ya acabé mi exposición. Muchísimas gracias por prestar mi atención. Muchas gracias, Ana. Realmente muy, muy bello tus fotos, algunas de las fotos juntamente con el grupo, en la que llevé mi cámara en algún momento, y se terminó mi batería y no pude tomarlas. Y muchas gracias por la exposición. Siempre se aprende algo. Y ahora vamos a ir con las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Ana, buenas noches. Quiero hacer una pregunta. Quería saber cuánto tiempo llevas en el tema de la fotografía. Bueno, yo no vivo de la fotografía. Es un hobby que lo... Completamente no vivo, pero necesito la fotografía para algunos trabajos que hago, ¿no? Creo que he empezado desde que estaba en el instituto, ¿no? Con los pocos recursos que tenía. Tenía una camarita y tomaba fotos de paisajes. Y en el camino he ido aprendiendo. He ido comprándome otra cámara. Vendía mi cámara y la compraba a otro lente, ¿no? Entonces, eso creo que es un... Eso siempre creo que lo hacemos todos las personas que tenemos este hobby. Uno o dos años tenemos un cuerpo, un lente. Y luego queremos más, ¿no? Queremos más. Se pone a la venta. Lo compran otras personas que están iniciando. Y seguimos aprendiendo, ¿no? Es como un camino. Probablemente unos, no sé, cinco o seis años, quizás. Pero no me he dedicado profesionalmente porque no estudié fotografía, estudié ecoturismo, pero creo que es necesario tomar fotos a todo lo que pueda ver tus ojos. Ah, sí, claro. Es que a mí también me gustaría aprender a tomar fotos, ¿no? A las especies de ave o cualquier animal que vea. Pero la verdad es que no sé enfocar mucho. Me falta, creo, bastante. Y para eso también debería tener una cámara. Aunque sea... Como una cámara pequeña podría ser, ¿no? Podría empezar por ahora. Yo creo que sí. Para empezar siempre hay que empezar del número uno. Porque no puedes ir al diez de frente. Poco a poco, ¿no? Para aprender siempre. Ah, sí, claro. Pero, ok. Eso es lo que quería saber, Ana. Gracias. Bien, gracias. Acá tenemos una pregunta de Junette. Que dice, no entendí cuándo. Dijo que en el lente de la cámara tiene que ser compatible. Sí. Ana, ¿mencionaste? Sí, lo mencioné. Por ejemplo, en las cámaras Reflex, desde mi experiencia es, por ejemplo, esta. Esta de cuerpito grande, robusto. Va un lente, ¿cierto? Entonces va acá. Y esta de acá, esta lente es marca Canon. Y esta es un Canon. Pero, acá yo tengo, por ejemplo, esta, que es una Tanrum. Esta tiene que ser compatible. La marca es Tanrum. Y la, tiene que ser compatible con Canon. Yo no sé si esta va a ser compatible con una Nikon. O va a ser compatible con una Sony. Entonces, eso hay que ver también al momento de poder comprar. Este es un lente económico, pero es todoterreno. Este es un, este, 18-270. Es lo que usaba antes. Y va a ayudar a tomar distancias más o menos largas. Pero si es que yo tengo otro cuerpo, probablemente no le encaje y no sea compatible. Porque son diferentes marcas, ¿no? Por eso, al comprarse, si yo quiero un lente Canon, obviamente sí le va a dar. Pero si me compro otro, porque hay compatibles lentes, hay muchos, ¿no? Eso hay que tener en cuenta al momento de comprarse, ¿no? Si quiero una Canon de cuerpo, pues me puedo comprar un lente Canon también. O puede ser compatible a otro. Puede ser compatible, ¿no? También. Pero hay que tomar en cuenta eso, de que encaje. Y una recomendación es esto, ¿no? De los, estos, este, círculos que sean de, de, de metal, ¿no? De plástico. Para que puedas ver que te va a durar más tiempo. Bueno, no sé si te he ayudado. Junete. No, yo tengo una pregunta. Buenas noches con todos, chicas. Buenas noches, Ana también. Me gustaría hacer una pregunta, pero no sé qué tan clara puede ser, porque no sé mucho el manejo de las cámaras. Yo recién me estoy iniciando la fotografía, entonces no sé si ustedes, por ejemplo, vamos a decir que yo quiero tomar una fotografía en la noche, una noche de luna, ¿no? Entonces, no sé si es que ustedes tienen un número más o menos para seguir, me explico mejor. Una, vamos a decir, la velocidad le pongo en 7, el ISO le pongo en 2200, el, el diafragma le pongo en F22, ¿no? No sé, algo así para cada toma. O en la mañana, ¿algo así? Yo voy a responder eso. Bueno, este, pienso que eso de tener los mismos parámetros, quizás no va a funcionar bien, porque muchas cámaras manejan mejor las luces. Es algo que yo siempre veo solo, que una cámara puede tener un ISO, este, 800, pero está entrando bastante luz, por el lente. Y más pienso que es probar tu cámara y ir conociéndole, o sea, este, ir, tipo, haciendo pruebas. Primero, si es de noche, probablemente tienes la velocidad muy, muy baja, en uno, en tres, este, y tu ISO quizás lo tengas que esforzar un poco, ¿no? Para que puedas salir de repente, quieres tomar estrellas, quieres tomar algo del cielo, este, o algún lugar. Y también, este, vas a necesitar un lugar, este, fijo, como un trípode, o ponerle un lugar bastante estable. Pero es más ir conociendo tu cámara, o sea, tú primero haces un intento con, por ejemplo, toda la puerta abierta, este, la velocidad en tres, y tu ISO en ochocientos. Si no te sale, entonces vas ajustando, ¿no? Felizmente, si es de noche, vas a ir probando, vas a ir así, conduciendo. Sí, porque ese es el problema que tengo, esta otra, ayer traté de tomar una foto en la noche, pero no me salía, porque el ISO era demasiado bajo, y no sabía cómo cambiar el ISO en mi cámara. Bueno, también hay cámaras que son más manuales que otras, así que, este, quizás, este, ver, pues, también el límite de ISO, porque hay cámaras más desbásicas, y eso creo que no te permite más de cinco mil, así como hay otras que creo que llegan a treinta y dos mil. Y, de repente, si no puedes compensar con ISO, puedes bajarle la velocidad, o quizás tu cámara no te permite bajar mucho en la velocidad. Sí. Y, bueno, así, vas a ir poco a poco entendiendo tu cámara, cómo vas bajando, cómo vas configurando. Gracias. Personalmente, a mí me cuesta mucho tomar fotos en la noche. He intentado, y, este, me cuesta mucho, y, este, hay que configurar, como dice Estrella, conocer la cámara. Yo, por ejemplo, no sé al cien por ciento cómo funciona, y siempre estoy viendo tutoriales, ¿no?, para eso. Pero una recomendación en Insta, ya tiene una Nikon, me parece, me acuerdo con el Aibo a campo, y es ser curiosa, estar viendo. Eso, y no sé, no me acuerdo cuánto era tu lente, pero no sé. ¿Sabes cuánto era tu lente, Neisa? Ciento cincuenta, creo. Entonces, para la noche, no sé si ciento cincuenta, depende de qué querías tomar, no sé, va a depender, pero algunas tienen limitaciones y otras no. Pero yo recomiendo que investiguemos más de nuestras propias cámaras, ¿no? Y probar, ¿no? Probar la luz, probar el ISO, probar todo eso para poder, ¿no? Para que nos salga lo bien. Sí, y veo, Julio está comentando que también, Julio dice que el ISO tiene que estar en automático, y yo sé, pienso, quizás podrías probar con eso con el ISO automático, porque, bueno, el ISO se va a acomodar, pero si te sigue saliendo oscura, tienes que seguir intentando bajar la velocidad. Pero sí es bastante, conocer, el ver, bueno, cada momento, pues, tiene diferente entrada de luz, entonces, este, sí es mucho de ir probando las configuraciones. Gracias, Pedro. Y otra pregunta, no sé si todas las cámaras tienen la opción de ya no usar la pantalla o el menú para poder llegar al ISO solamente utilizando la perilla. Porque tienen dos perilla, ¿verdad? Uno en la parte delantera y otro en la parte posterior. Entonces, no sé si es que todas las cámaras tienen esa opción de poder utilizar solamente las perillas para poder mover el ISO y el diáfragma y la velocidad. Sí, sí, la mayoría de las cámaras tienen diferentes configuraciones. Hay una Nikon, creo que es de las más básicas, que tiene para configurar, bueno, las tres principales, por fuera, como le damos tú, son como un rotor. Y ya, se tiene uno para ISO, uno para velocidad y otro para diafragma. Entonces, es bastante manejable, ¿no? Pero hay otras que no tienen eso. Entonces, en realidad, no, no sé. Bueno, en el caso de Nikon, yo, que sí tiene dos, uno para configurar ISO y otro velocidad. Pero hay otros que tienen un botón de función, que es como un atajo. Pero en realidad va a depender mucho del modelo. Creo que no, no todos tienen. Sí, porque me pareció más fácil utilizar las perillas, ya que no sé. Y la verdad que me da miedo a las funciones manuales, porque pienso que lo puedo cambiar a alguna que no está acorde a la cámara y malograrla. Entonces, no recuerdo. Solamente una sola vez utilicé. De ahí ya no le he vuelto a utilizar dos años la cámara y estoy en nada. Bueno, poco a poco uno va a salir de su zona de confort de utilizar y aprendiendo el manual. El manual es bastante, al inicio puede ser un poco complicado. Yo, sí, demoré bastante en empezar a salir del manual, tomaba fotos en automático. Y a veces ahora, cuando no solo quiero ir a relajarme, pongo mis fotos en manual y punto único. Sí, lo confieso. Normal, poco vas a ir aprendiendo. Pero Neisa, un consejo, así se malogre tu cámara. Si no le usas, no vas a aprender. Eso. Creo que un día vamos a hacer salida de fotografía nomás. Por favor, porque ahora por todo lo que he visto con la exposición, realmente me ha quedado un poco mal, porque yo digo, ¿cómo tengo mi cámara y no puedo hacer ese tipo de fotos? Sí, curiosear, tocar. Y si se tiene que malograr, se malogran. Son cosas que pasan, pero hay que ser curiosa y experimentar, saber más de la cámara. Si no lo sabes, lo sabe YouTube. Es todo. Gracias. Gracias, Sandra.